He visto el filón de la muerte, no temo, ya no soy inmortada Un único profundo secreto, ya saben, todos es amar Sé que hay un tiempo que escapo, es imposible evitar tu dolor Ya no me arrepiento, lo intento, lo siento, ya nada es mejor porque hoy Todo es por amor, todo es por amor Todo es por amor, todo es por amor Todo es por amor Yo sé que hay un tiempo que escapo, es imposible evitar tu dolor Ya no me arrepiento, lo siento, ya nada es mejor o peor Todo es por amor Todo es por amor Todo es por amor